Todo lo bueno se acaba. Misteriosos villanos empeñados en vengarse y la reaparición de múltiples enemigos mortales esperan a los espectadores en la última temporada de Packard. ¿De qué se trata la tercera y última temporada de Packard? Los trailers y las entrevistas nos han dado pistas sobre lo que veremos el 16 de febrero del 2023. Hasta ahora sabemos que Jean-Luc Packard entra en acción tras recibir una llamada de socorro de la doctora Beverly Crusher, que ya no pertenece a la flota estelar y se encuentra en misión humanitaria. Para salvarla, necesitará reunir a su antigua tripulación del Enterprise. Este elenco de personajes incluye al antiguo primer oficial William Ricker y a la consejera Deanna Troy, que ya aparecieron en la primera temporada. También aparecen los pilares de Next Generation, Geordi Laforge. Junto con Siete de Nueve y Rafi Musiker, Packard emprende una nueva aventura, pero se encuentra con un enemigo mortal, la obsesionada por la venganza Badic, que se ha dedicado a acabar con la Federación y matar a Jean-Luc. No hace falta decir que este encuentro con Beverly va a despertar muchas emociones, ya que los dos no se han visto en unos 20 años, y una vez consideraron la idea de una relación romántica. El propio Jean-Luc Packard se encuentra en un momento interesante de su vida. Y el showrunner Terry Mattallas dijo en el podcast All Access Star Trek que los temas del final de Next Generation, All Good Things y las anteriores temporadas de Packard continuarán. Describió el capitán en su última temporada diciendo, Está mirando hacia atrás y tratando de entender cómo mirar hacia adelante y buscar aquellas cosas que son legado, que son familia, y los aspectos más importantes de tu vida que no están relacionados con tu trabajo esencialmente. Por supuesto, no todos serán reminiscencias emocionales. Veremos mucha química entre Packard y Rickard. Mattallas continuó, La temporada comienza con Packard y Rickard a lo grande, en una especie de Gucci Sundance, y eso era algo que sentía que faltaba en las dos primeras temporadas de Packard. También sabemos que habrá elementos de Espacio Profundo 9 en la serie, como los acontecimientos de la Guerra del Dominio. Y lo que es más importante, Packard será testigo del paso de la antorcha. La vieja generación de héroes de Trek dará un paso atrás y la siguiente, un paso al frente. Pero eso no significa que sea el último Packard y compañía, como explicó Mattallas a trekmovie.com. Al final de esto, vas a decir, Dios, realmente quiero ver a este personaje histórico. Me gusta un final que promete más. Definitivamente, podría ser un pase de la antorcha para más. Además del regreso de Jonathan Frakes. Hello, beautiful. Marina Sertis, Michael Dern, LeVar Burton y Gates McFadden también regresan a la serie. Brent Spiner, que ha interpretado a varios personajes en las anteriores temporadas de Packard, también regresa. Solo que esta vez no interpretará al gran androide Data. En su lugar, Spiner interpretará a su gemelo malvado, Lore. Daniel Davis también volverá como el profesor James Moriarty, el holograma autoconsciente creado accidentalmente por Geordi, que se convirtió en un gran problema para la tripulación del Enterprise dos veces en la serie original. Y haciendo de todo esto un asunto familiar, la hija de LeVar Burton, Mika Burton, interpretará a la hija de Geordi, con Ashley Sharp Chestnut, interpretando a otro de los hijos de Geordi. Y por supuesto, esta tercera temporada también verá el regreso de Jerry Ryan y Michelle Hurd. En cuanto al nuevo villano de la tercera temporada, Amanda Plummer interpretará el papel de Vedic, la vengativa capitana del Alcaudón. Plummer es probablemente más famosa por su papel de Honey Bunny en Pulp Fiction, o por su aparición en proyectos como Los Juegos del Hambre en Llamas y Hannibal. En su interpretación en la Comic-Con de San Diego del 2022, el co-creador de la serie Alex Kurtzman explicó que el personaje de Vedic se inspirará en uno de los villanos más notables de Trek. Una de las cosas que más nos gustan de Breath of Ken son los juegos mentales entre Kirk y Ken y la competitividad. Esto ha sido, creo, una verdadera estrella del norte para nosotros esta temporada en el villano que hemos creado. Star Trek, Picard, ha visto a sus directores ir y venir a lo largo de sus tres temporadas, con resultados diversos. La primera temporada estuvo dirigida por el co-creador Michael Chavon, novelista ganador del premio Pulitzer, cuyos proyectos anteriores incluyen Spider-Man 2 e Inconcebible, de Netflix. Chavon dimitió tras la primera temporada, y Akiva Goldsman, co-creador de la serie, y Terry Matalas se encargaron de llenar el vacío. Tras el final de la segunda temporada, la dirección de la serie recayó directamente sobre Matalas, que dirigió en solitario la serie hasta su gran final. Como era de esperar, Matalas tiene bastante experiencia en Trek. Además de su trabajo en Packard, también fue ayudante de producción en Star Trek, Voyager y Enterprise, con dos créditos de Storybuy en esta última. También tiene experiencia en la dirección de programas fuera del universo Trek, como Twelve Monkeys de sci-fi. En declaraciones a Den of Geek, Gates McFadden solo tiene buenas palabras para Matalas. Creció viendo The Next Generation, y sentía cierto respeto por los personajes que no eran capitanes. Escuchaba todas nuestras ideas y nos animaba a hablar de todo. Lo mismo puede decirse de la gente detrás de la cámara, ya que la última temporada cuenta con un impresionante elenco de talentos. Dos episodios dirigidos por Doug Arniakowski, que ha dirigido episodios anteriores de Packard, junto con Star Trek, Discovery y The Flash, entre otras series. Dos episodios más serán dirigidos por el propio Jonathan Frakes, que había dirigido episodios de casi todas las series modernas de Star Trek, así como Viaje a las Estrellas, Primer Contacto y Viaje a las Estrellas, Insurrección. Después de Frakes, se esperan episodios de Dan Liu, que ha trabajado en The Walking Dead, y Deborah Cambier, que ha dirigido un episodio de Discovery, así como la controvertida película Hound Dog. Aunque la mayor parte del reparto principal de The Next Generation aparecerá para Packard, Patrick Stewart dijo a Den of Geek, no es una secuela de una reunión, y esto es algo que quería dejar claro. No quería que la serie fuera solo sentimental. Lo que los guionistas y productores han hecho con Packard es crear a este individuo diferente, que vive en un mundo distinto al que nos había resultado tan familiar en The Next Generation. Por eso no significa que no vaya a haber continuaciones. Hablando con Trek Core, el showrunner Matalas dijo que los fans deben mantener un ojo hacia afuera para otros favoritos de Trek, hay un guiño a Tasha Yard en la temporada. Verás a Tasha. Por desgracia, los fans no deberían esperar ver el Enterprise-E, la nave que apareció en las tres últimas películas de Next Generation, tras la destrucción del Enterprise-D en Generations. Sin embargo, Matalas sí prometió que veremos una nave de clase Sovereign en declaraciones a Trek Movie. Esta temporada pasamos la mayor parte del tiempo en una nave que no es el Enterprise. Eso no significa que no vayan a tener las dosis de Enterprise que están buscando. Esa nave parece ser el USS Titan, y según Matalas, aunque 7 de 9 es comandante a bordo del Titán, no es la capitana. La tercera temporada será la última de la serie, pero se despedirá a lo grande, como dijo Matalas en un comunicado oficial. Es muy apropiado que la historia, Jean Lac-Packard termine haciendo honor al principio, con sus amigos más queridos y leales de la USS Enterprise. Sería un eufemismo decir que despedir como es debido a estos personajes es un honor. En mayo del 2022, Patrick Stewart dio el visto bueno a que la serie llegara a su fin, explicando a Entertainment Weekly, Mi idea siempre fue que tres temporadas eran lo que realmente necesitábamos para contar lo que quedaba de la vida de Jean Lac-Packard y lo que había sido de él. Sin embargo, unos meses antes, Stewart pintó un cuadro ligeramente diferente sobre el episodio final de la serie. En declaraciones a Collider en marzo, dijo, Los seguidores de Packard descubrirán que llegamos al final de la tercera temporada, y la resolución es inesperada y cuestionable. Y eso me entusiasma porque deja un signo de interrogación sobre la cabeza de Packard. Algunos de los nuestros ven esto como un cierre que está por llegar, y yo no. Jonathan Frakes dijo algo parecido en un perfil de Den of Geek, explicando, como verán al final de la temporada, está preparada para una continuación de alguna versión de lo que hemos establecido en la serie. No más Packard, pero ciertamente Next Gen está viva y bien.